¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estamos todos hoy? ¿Vamos a sacar una foto todos? ¿Por qué siempre vamos a dar una foto? ¡Ay! ¡Qué emoción! ¿Por qué siempre vamos a dar una foto? Che, nadie nos saca las fotos. En la punta no hay que ponerse porque me hace más dolor, pero igual no importa. Pero si está en el plan, pues está, no. Ahora sí porque sí que es siempre. Porque no se culó, pero vamos a sacar una foto. Claro, ahí está. ¿Por qué siempre vamos a dar una foto? Ahí viene la foto. Es un vestidito a los Marilyn. ¿Así, no? Sí. Si necesitaríamos un ventilador. Ahora traemos el turbo. Un turbo por abajo para... Y lo ponemos. Igual podemos movernos un poquito porque esto es tele. La foto igual sale, pero si no estamos duros, así como talón de oso. Un poco estático. Un poco estático. Bueno, un placer. Creemos que sepa que también nosotros se lo mueven. A ver, no me paro. Ya, gracias. Bueno. Bueno, pasando este momento estábamos en el micro de moda. Segmento de moda de bien temprano. Ah, sí, el segmento de moda con Mary Jo Gingre. Después de la foto. Hoy venís. Hoy estoy como de fiesta, en realidad. Muy sencilla, pero fina. Sí, sí, sí. Muy fina y sencilla. Es una opción para las fiestas que nos está mostrando Wings. Con todos los complementos. Bueno, yo me corro, sigue ya. Estoy peinada, bueno, ya como el último miércoles de este año. El último miércoles, sí, señora. Estoy peinada por Pablo Jiménez. A Pablo lo encontrás en Valcarce 1307 y además en la esquina del 9 de Julio y 1 de Mayo. Te recomiendo que vayas allí a hacerte el alisado. Y está acompañado por Valenciano, en donde podés hacer tu curso de manicuría, de peluquería y de estética. Los lentes son de la colección Valeria Massa, en Animal Print, para Opti Camarani. Opti Camarani tiene dos direcciones, en Córdoba 1286 y además en Palas Garden local 20. Los accesorios para este equipo son de depositano. Mirá que divinos estos ceros, bien importantes, con piedras de distintos colores. Esclavas también en blanco, en este caso, y dorado, cobre. Y el anillo en nácar y dorado. Todo esto es de depositano, de Palas Garden local 23. Algo está sucediendo allá atrás, mientras yo hablo, siento movimientos. No, 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 seguí, seguí, está todo bien. El vestido divino, este de la colección de Winx, que lo podés usar para estas fiestas. Mirá lo que es, voy a mostrar el detalle de la espalda, que es todo encaje. Ah, mirá que precioso, muy lindo. Mirá que lindo, muy cómodo, muy fresco, con un cinturoncito en dorado y strass. Y te disimula en... Queda todo disimulado. Sí, 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 aparte con todos los detalles, tiene bolsillos adelante, así que muy, muy lindo, muy cómodo, muy sentador. Esto es de la colección de Winx, lo encontrás en todos sus locales o podés consultar su web, winxindumentaria.com.ar Y vemos los zapatos, que hacen juegos muy lindos, con un poco de taco, muy cómodos, en Animal Print también, con dorado, con detalles en rosa. Y la cartera, en marrón, también para este equipo, todo de la colección de Corium. Corium tiene la mejora en cueros y marroquinería, y lo encontrás en Presidenta Roca 756 en Rosario. Por supuesto, tenés que buscar todas las opciones de todo lo que mostré para los regalos de Navidad, que ya estamos en la recta final, hay que salir a comprar estos días. Estos días hay muy buenos descuentos en todas las marcas, hay que aprovechar. Comprar antes y no esperar los últimos días. Y es lo ideal, aparte con este calor, levantarse tempranito, comprar todo ya hoy, por ejemplo. Hoy, por ejemplo, es una buena fecha. Ya arrancar ahora tempranito, a las 9, a las 10. Ayer estaba un poquito de vuelta en el centro. Se empieza como a cargar el centro de autos, de gente. Nos empezamos a poner nerviosos todos. Yo no los compré, vos los compré. Porque estaba todo el mundo alterado por el calor. Y sí, es verdad. Entonces, vos por ibas caminando por la calle, mirás a uno y te dices, ¿qué? No, pero nada. Está todo el mundo muy enloquecido. Bueno, yo te recomiendo que vayas a Kribeck para hacerte los mejores tratamientos. Ah, sí, acá. Porque seguimos ya con este calor, obviamente vamos a ir a la pileta. Los que tienen suerte se van a ir a algún lado de vacaciones, a descansar un poco. Y hay que ir a Kribeck para hacerte los mejores tratamientos. Ondas rusas, radiofrecuencia, masajes, piedras calientes, masajes con bambú. Todo lo mejor allí en Montevideo 41.50. A Fernando, la masada con bambú le encantó. Bueno, vamos a ver. Ahora vamos directo a ver todas las opciones de moda. Dale, dale. Sefiore nos presenta parte de la nueva colección Primavera Verano 2013-2014. Sefiore incorpora diseños en talles de dama hasta el talle 56. En Salta 1802, Esquina Italia, Sefiore a una pasarela de tu casa. Nos podés seguir en Facebook, C-medio Fiore Argentina o consultar por ventas mayoristas. Sefiore ya puso todo en liquidación. De Vox nos presenta su nueva temporada Primavera Verano 2014. De Vox es una marca joven, ideal para aquellas mujeres audaces que aman la variedad de modelos y colores y que siempre están atentas a las últimas tendencias. Podés conocer su colección y consultar por ventas al por mayor en España 778, en la ciudad de Rosario o en Facebook de Vox Rosario. Sin Culpa Jeans, ropa urbana y de noche con diseño innovador para ellos y para ellas. Visítalos y aprovechá. Sin Culpa Primavera Verano 2013-2014 con diseños únicos. A Sin Culpa lo encontrás en Tucumán 1254, en Presidente Roca 811, en Dorrego 1670 y también los podés seguir en Facebook, Sin Culpa Jeans. Estamos viendo la colección de Elda La Frata Primavera Verano 2013-2014, Just Cool Shoes. Además, no dejes de conocer la nueva colección para hombres llamada Vincent. Todo esto lo encontrás en su local exclusivo de San Luis 4001 o en Facebook, Elda La Frata Calzados y Vincent Calzados. Para ventas mayoristas, contactarse a través de la web eldalafrata.com o a su Facebook. Bueno, todas las opciones, todas las opciones para ganar ya. Estamos distraídos un poco. Bueno. Pero bueno, te cuento, tenemos un curso, como cuento todas las semanas, con las chicas de Nativa Models, estos micros que vieron allí. A los chicos les gustaban bastante. Sí, son chicas muy agradables. Son chicas muy lindas. Bueno, si querés ser modelo, te cuento que hay un curso de verano, que es dos veces por semana. Ya estamos abriendo e informando para la inscripción, así que si te querés anotar, podés consultar a nativamodels.com.ar o llamarnos a 530-9950 o 51. Bien, perfecto. Dos veces por semana, seis meses, en vez de una vez por semana, un año. Claro, es mucho más breve. Bueno. Así es. Ya está. Ya está. Te vas para no volver, por lo menos hasta el año que viene. Muchas gracias. Un saludo especial a toda la gente que trabaja con vos, como siempre. El viernes voy a mandar una sorpresa de representación mía allá por la Florida, creo, así que algo más de moda se va a ver. Yo no voy a estar. Nos vemos igualmente. Felicidades para todos. Bueno, bueno, bueno. Igualmente para vos, para toda tu gente. Muchas gracias.